¿No estás enamorado del novio o novia de algún amigo? ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal Hace unos días les dije en mi Instagram que si querían que hiciera el video de 100 preguntas en 5 minutos Y ustedes me dijeron que sí, yo tenía miedo que no me hicieran tantas preguntas Pero bueno, gracias a ustedes me hicieron las preguntas suficientes Así que estamos, vamos a hacerlo Y conmigo está... Ya no sé La verdad Si no han visto de qué trata el video es más o menos como que 100 preguntas en 5 minutos Se supone que las preguntas son de sí o no Pero la mayoría de las preguntas que ustedes me hicieron O sea, sí son de sí o no Pero hay preguntas que no son de sí o no Las voy a tratar de contestar lo más rápido posible Y voy a tratar de contestar lo más rápido posible Tengo una nueva integrante de mi familia Ella es Peyton Tiene dos meses Se las presento por acá en la vida Ella va a estar en el canal de ahora en adelante Ahora sí, empecemos Al final del video se me ha olvidado mencionar Laura tiene derecho a hacer una pregunta Porque bueno, nos está yotando Y me siento como de opresión ¿Sabes que siempre que yo veía el video en YouTube? Bueno, es que ¿por qué le da miedo? Por ahora que lo estoy haciendo es como que ¿Por qué le da miedo? ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡No! ¡No, mira! Espera, cuenta tú Y ya ¿Te consideras buena persona? Sí ¿Te morirías a otro país sin volver nunca más a Panamá? No ¿Te gusta la pizza? Sí ¿Volverías a un crucero? Sí ¿Yías a Paradise? No ¿Te gusta el agua? Sí ¿Escaleras o ascensores? Asensores ¿Has estado vomitando por Pea al frente de tus papás? No ¿Eres feliz? Sí ¿Quisieras vivir en Panamá toda tu vida? No ¿Me extrañas? Sí ¿Te puedo conocer? ¿Sí? ¡Uy! ¡Uy! Porque eres tan chogorra No sé ¿Eres full panameña? Sí ¿Harías un carpool karaoke con tú? Sí ¿Has comido comida de la basura? No ¿Te mudurías a Pakistán? No ¿Te cuidarías de paracaídas? Sí ¿Quieres ser mi amiga? Sí ¿Quieres más a Payton que a Buster Marie? Sí o no No ¿Adoptarías un perro de la calle? Sí ¿Te gusta a alguien? Sí ¿Estás soltera? Sí ¿Saldrías con el hermano mayor de tu amiga de la infancia? Sí ¿Ha tirado un perro de la gente? No ¿Qué es lo más folkop que te ha pasado con un man? Eso es muy largo ¿Peter es mejor que Buster? No ¿Quiero conocerte? Sí ¿Premiar en playa o bosque? Bosque ¿Quieres ser actriz? No ¿Cómo te gustan los chicos? Como él ¿Te orinas en la cama? No ¿Has hecho algo ilegal? Sí ¿Yo te gusto? Sí ¿Has quedado bien ebria? Sí ¿Te gustan los chitos? Sí ¿La pena más grande que has pasado? ¿Es cierto que juegas más mal al fútbol? No ¿Si hubieses escogido tu vida, cómo sería? Feliz ¿Hueles tus pedos a propósito? ¿Has labido pies? No ¿Laura es una tierna? Sí ¿Quieres comerme o a Laura? ¿A Laura? ¿Tu mayor miedo? No cumplir mis sueños ¿Te gustan los pies? No Si tuvieras que regalar alguno de tus perritos, ¿con cuál te quedas? Con ninguno, tengo los dos o ninguno ¿Dónde naciste? En Panamá ¿Cómo te hubiera gustado llamarte si lo hubieras podido elegir? ¿Melissa? ¿Tu perra favorito? De todos ¿Quieres mejor con tu papá o mamá? Igual con los dos ¿A dónde te gustaría viajar? A África ¿Tienes hermanos? No ¿Cuántos hijos quieres tener? Eh, tres ¿Qué quieres estudiar y dónde? Quiero estudi... Este que preguntaron de hoy Quiero estudiar en España, comunicación audiovisual y cinematografía ¡Muy sí! ¿Dónde te gustaría vivir? En España o en Los Ángeles ¿En qué escuela estudiaste? Sanabutín y Atenea ¿Por qué no somos gym partners? No sé Mejor de esa sea que la Atenea ¿Dónde algo fue? ¿Te has fumado heavy alguna vez? Eh, sí ¿Es verdad que quieres ser una influencer? No ¿Te echarías a Bobby? No ¿Te echarías a Bobby? No encima Sí ¿Haces bueno de squats? ¿Qué? Sí, sí ¿Te arrepientes de no haber dicho algo cuando pudiste? Sí ¿KFC es el mejor restaurante de todos? No ¿Pudieras regresar al pasado para cambiar algo? ¿O lo qué? ¿Te tiraría de paracaídas? Sí ¿Te pintarías el cabello rosado? Sí ¿Momento más incómodo de tu vida? Eh, no tengo ¿Te harías un tatuaje en toda la espalda? No Para Ya vaya ¿Te harías un tatuaje en toda la espalda para salvarle la vida a tu mejor amigo? Sí ¿Te hubieras dañado a alguien? Creo que sí ¿Andarías con un tipo que tenga novia? No ¿En qué año naciste? 2001 ¿Ser infiel está bien? No ¿Eres grosero? Eso es ¿Fumas? No ¿Quieres algún fetiche que no sepamos? Sí Me gusta tocar las orejas ¿Has llorado en la última semana? Sí ¿Alguna vez te has enamorado del novio o novia de una amiga? O sea, no me gustaba cuando andan, pero sí me gustaba antes ¿Has sentido atracción por alguien del mismo sexo? No ¿Pofesarías una infidelidad? Eh, eh, sí, sí ¿Perdonarías mi infidelidad? Eh, no ¿Eres homofóbica? No ¿Tienes algún sueño erótico últimamente? ¿Por qué sigues soltera? No lo sé Ok, cabe aclarar que sigo soltera porque Sakefron no ha llevado mi vida ni tampoco de la Sprouse Pero algún día lo harán, así que no importa Sigan con el video ¿Qué te inspiró a abrir tu canal? Eh, me inspiró que me gustaba mucho YouTube y veía mucho, mucha, no sé No, no te gusta YouTube, ya No, 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 no Gracias por hacer tus preguntas En verdad, muchas gracias por ayudarme con el video Yo en verdad pensé que nadie me iba a preguntar, pero bueno Sígueme en mi Instagram que se los voy a estar dejando por aquí Si no me siguen No olviden suscribirse, por favor Denle like a este video si les gustó Comenten, comenten, denle like, suscriban Un saludo para Fernando Tristán, Nicole Escano Si quieren que los salude, avísenme por chat, por Instagram Así que vengan a seguirme, si no me siguen no los saludo Eso ha sido todo por el video de hoy Gracias a Laura por ayudarnos Nos vemos hasta la próxima Bye